¡Dios! En itch.io el link estará en la descripción Por si quieren descargarlo Dice Para un padre que busca a su hijo desaparecido El tiempo es un asunto delicado Haga clic en el reloj para adelantar el tiempo Ok Ok Vamos a adelantarlo Se abrió la puerta Aquí Se acaba de ir completamente la luz No sé qué está pasando Así que bueno Ok se hizo de noche Yo supongo verdad Estamos en el contexto del juego Dice presiona WSD Para mantenerte en movimiento Presiona E para interactuar con los objetos Ok Presiona Shift Para correr Ya no hay más tips El contexto del juego es que estamos en una guardería Donde los padres Aquí hay una K-Card Una tarjeta De acceso Es una guardería que tiene mucho prestigio Y pues prácticamente los padres vienen y dejan a sus hijos Y así Y repentinamente todos desaparecen Eso es lo que viene en la página Como quiera Ahí les dejaré el link Por si quieren armar sus teorías El link de la De donde descarguen el juego Para que armen sus propias teorías Jumbo Josh dice Come verduras y frutas Para ser fuerte Como yo Ok Cafetería Aquí hay otro Otro personaje De la guardería Stinger Flynn Dice Tener muchos brazos Me permite Ayudar a más personas O ayudar a las Las personas A mucha gente Ok Creo que aquí no podemos Perdón Es que siento que vi algo No No podemos Hacer nada No podemos Interactuar con nada Aquí están todos los personajes De la guardería Boots Ahí van las botas De los niños Así para Dejar ahí Para poder Entrar Tenemos la tarjeta De acceso Vamos a introducirla Ok Vamos a verificar Que ya no hay Ya nada más No Parece que no Área creativa O área de creatividad Tengo un control Dice El control Remoto Requiere dos Baterías Ok No podemos Entrar Y aquí hay una Nota Querida mami Me estoy Escondiendo En una habitación Pero tengo que Luchar contra el Monstruo Es la única Oportunidad Para hacer que A Claire Le guste Y dice Yo Monstruo Y Claire Ok Tampoco aquí Hay nada Se logra ver Un pasillo Vamos a buscar Dos baterías Oh my god Se me cayó Me asusté No No hay nada Aquí hay una batería Nos falta Una Aquí hay otra Ahorita que Vinimos No había Ninguna batería Ninguna de las dos O no las vi ¿Qué es esto? Ah Es el drone Que estaba Ahí Dice Presiona El botón Izquierdo Para usar Tu juguete Presiona Con el botón Derecho Para Tele Transportar A tu juguete A La habitación Ok Con eso Tele Transportamos El robot Creo que Si le picamos Ahí Vamos a ver Que pasa No No puede Ok No sé Que Que activó O que abrió Vamos a investigar Que abrió No No abrió Esto Bueno Pues Vamos a Abrir La puerta Que es eso Ok Era como Un Flamengo Oh Dios mío Esto es Demasiado Incómodo Capitán Finless Dice Uga 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 Realmente Eso no Tiene Traducción El fin Está aquí Dice El juguete Está Ok Se rompe Ok Que no Podemos Mandar El drone A Objetos Frágiles Creo Si No No Se puede Uy Se escucha Muy raro Oh Dios Mío Ok Creo que El vidrio Amarillo Solo lo podemos Romper Ban 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 Dice Compartir Es Demostrar Tu interés Tu páncreas Es Mío Si Dice Tu páncreas Es Mío Eso es Demasiado Raro Bueno Vamos a Seguir Seguir No Quiero Ir Ahí Porque Está Oscuro Y Me da Mío Pan Balena Dice La Amabilidad Es Gratis Así Que Rocía La Por Todas Partes Ok Creo Que Necesitamos Encontrar Las Tarjetas Dependiendo Su Color Las Tarjetas De Acceso Nos Dejarán No Podemos Abrir Y Quiero Que Entres Allá No Pueden Entrar Vamos A Abrir Para Que Hoy No Susten Ahí Está El Flamengo Que Nos Miraba Desde Lejos Ok Este Es El Sitio Donde Los Niños Juegan El Área Recreativa Y Vamos A Cruzar Aquí Un Uy Me Asusté Es Un Huevo Ok Y Ahí Está El Flamengo O El Pato No Sé Que Sea Bueno Vamos Acercarnos Ok Dice Misión De Opilabert Opilabert Tiene Un Hambre Increíble Alimentalo Con 6 Huevos Para Obtener Tu Premio Ok Los Buscaremos Tranquilamente Aunque Bueno No 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 Tan Tranquilo Porque Sé Que Eso Está Aquí No Nos Podemos Meter En El Topogán Llevo Dos Aquí hay Uno Tres Y aquí Hay Otro Cuatro Me Dejo Agarrarlo Cuatro Nos Faltan Dos Y No Se Donde Están Esos Dos Últimos Huevos Debería Estar Aquí Abajo Ok No Se Que Abrimos Ya Nos Dejará Subir Aquí No Ok Aquí Hay un botón No lo había visto Vamos a activarlo Cualquier cosa yo estaré arriba No Ahí está Yo estaré aquí arriba Para contemplarlo A ver Ahí No sé Qué Activamos Aquí hay un huevo Creo que Ya Tenemos Suficientes Le dimos Uno Y pues Estos serían Seis Uno Ok Me 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 alejaré Dios Este último No sé Si es loco Decía Reclama tu premio En la boca Ya Es que lo estaba buscando Y aquí está Ok Es una Tarjeta de acceso Amarilla Creo que Con él Ya terminamos No Corre Ok Aquí una Ok Una De esta Ok Ya podemos Desactivarla Activarla No lo había visto Apenas lo acabo de ver El botón Y nos abre Esta puerta Que antes no podíamos abrir Que es un Martillo Y una nota Vamos a ver Qué contiene la nota Dice Distracción En uno No entiendo Por qué La distracción Pero Supongo Que Nos va a ayudar Ya no tenemos Más Tarjetas Del color Que sea El martillo Va a ser para acá Seguro Ok 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 Dime que se cierra Dime que se cierra No No cierra Presiona Mamá Espacio Para saltar Ok Ok Aquí hay que introducir La de esta Digo La de esta Hay unas Huellas Llenas de Sangre Dice Cuál es mi color No Que se mueva El El flamenco Oh dios Ok Ok Bueno Aquí hay una nota Vamos a leerla A ver qué dice Ok Vamos a leerla La nota Estoy solo Quiero jugar Con el ave En el agujero Pero me dejaron Solo O me dejaron Dice Todos tienen Fiesta Sin mi Señorita Mason Míreme Pero váyase Estoy asustado Porque el agujero Es ruidoso Y mis amigos Gritan Pero el El ave Es divertida Es que no No entiendo Muy bien Pero bueno Hago mi mejor Esfuerzo Ok Tenemos que Escoger el color De cada uno Este es rojo Ok Creo que Ese es el Único Que tiene color Es naranja Ese es blanco Y ese es rojo Blanco Esta es la Creo que es la chica Que es blanca Este es blanco Este no sé No sé Este es rosa Vamos a ponerle rosa Este es naranja A ver Ya no me acuerdo A ver Solo queda El amarillo El azul El verde Y solo eso Vamos a intentar Con el amarillo Este con el azul No Este con el Ah Con el verde Ah Ok No sé Como el este Pero bueno Le atinamos Es otra tarjeta Oh Ok No 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 aléjate 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 cosita Hermosa No, 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 yo me voy Adiós No siento, no puedo hacer nada O no, corra Bueno Ok, no fue lo más Rápido, rápido, rápido Y estoy demasiado cerca No sé que tengo que decir, chicos Va a venir Ven, ven, te reto No hace nada Ok, 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 ok Se mueve, mueve Vamos a calmarnos y a reencarnar para ver qué podemos hacer Ok, vuelta Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, por qué Ahora ese Us Ok, 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 vamos bien No Lo siento aquí No 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 Y Ay, un botón No, no lo vi No, no lo vi No es culpa Es tan muy incómodo que cuando, cuando viene, te, te mire Se te quede mirando No, 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 no No Ahí sí Ok, 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 no, no No No, se murió Pobrecillo Pero no Dice Pila Bird dice La risa es la mejor medicina Así que asegúrate de sonreír No sé por qué lo pusieron aquí Sinceramente no No, nadie lo debería de haber Porque pues Los niños no entran acá Y También es irónico porque lo acabamos de matar Podemos salir Ok No sé qué es lo que debemos de hacer No nos dio nada Ah, sí La naranja La llave naranja La tarjeta de acceso Ok Uy, me asusté Ah, aquí hay una nota No la vi Vamos a leerla Vamos a ver qué dice Es una Tarjeta Es un boleto de avión Se llama Udman Adam Clase E Desde Montreal Iba a Madrid Ese era su destino El 23 de octubre de 2016 El tiempo de abordaje Que son Era las 3.23 Ok Y hay un código QR Que voy a escanear Así que Bueno Ok Me mandó a un Un link Que les pondré aquí en pantalla Para que lo puedan leer En español traducido Dice Felicidades Llegaste al Jumbo Josh Lounge Aquí es donde Jumbo y Josh Y sus hermanos Vienen a descansar Los invitados No invitados Generalmente se vuelven papilla Pero parece que No te has esforzado mucho Para llegar a este lugar Por la presente Puedes quedarte Todo el tiempo Que quieras Pon música Relájate Come un poco de pastel Elías amigos Y es todo Lo que nos dice Ya no hay nada Ya no hay nada Que podamos ver aquí Ok Falta el botoncito Que no Tenemos que buscar Una tarjeta de acceso De color morado Porque no No podemos entrar No podemos acceder A ese lugar Así que Bueno Ahora que lo pienso El El ave Hay huellas Llenas de sangre Entonces Supongo que Va a escalar Porque Supongo que No es la última vez Que se ha caído Desde ahí Así que Lo más probable Es que escale A menos de que Sea muerto Ahora Así Ok Mira Aquí hay una 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 casetera Dios Apaga eso Por favor Deténlo ya Escucho muy Macabro El asunto Dice No podemos ver Dice Para ti Ok Bueno Ah perdón No No había visto esto Ok Ok Y que sea Lo que Pase Estaré Aquí Ah Ahí tengo Otro Dios No 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 Podemos Ver Que hay No Va a subir Algo Va a subir Algo Es como Un elevador No No Es eso Ok Todo sea Por el bien De este canal Subimos Subimos Sube conmigo Aquí No 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 quiere No No me dejes No me dejes No me dejes Solo Ahí está el Ave Dios Que suena No 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 Que es esto No Ok Acabamos de caer Vamos a ver que No tenemos Una Linterna Y nada, está cargando Ok Gracias por jugar, no gracias El creador por Dejar el juego gratis Dice agrega en tu lista de deseos La secuela aquí Ok, creo que es un link Si, si es un link Sinceramente me gustó mucho el juego, tienen una muy buena idea Si me dio Mucho terror El que nos mirara El ave y como nos perseguía Lo último también Si me dio un poco de miedo, pero no tanto Como el ave y la bebé Me provocó mucho, no sé cómo decirlo No sé cómo podría describir Esa sensación, pero bueno Si quieren que traigamos la secuela En el canal, denle mucho apoyo, denle mucho Mucho amor al video Compartan y comenten Para que este canal siga creciendo Y bueno, pues nada, sin duda fue un buen juego Y espero que ya salga La secuela para poder jugarla Sin nada más que decir, bueno, adiós Los quiero mucho, bye bye Chau 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 ch